Música Se viene el último extraordinario del calendario y por primera vez lo realizamos en las costas del Nique Cruz del Eje La subcomisión de pesca del Club Unión Huerta Grande te invita a participar del último extraordinario del campeonato Premio a la Peza Mayor Carpas Tararira Bagres El próximo domingo 26 de marzo de 9 a 14 horas Vengan a disfrutar de la naturaleza en un lugar único Predio Los Algarrobos en el Nique Cruz del Eje Valor de la inscripción anticipadas 5 mil pesos Día del concurso 6 mil pesos Puntos de venta El Anzuelo en Lima 82 Córdoba Capital El Gato Pescador Alvear 348 Cruz del Eje Tiempo Libre Boulevard Las Flores 555 en Villa Yardino Club Lotero Ruta E55 Villa Carlos Paz El Gallego Colia San Martín 2157 El Biwa Emilio Garafa 2008 Córdoba Capital BIC Carlos Paz Sarmiento 286 Último extraordinario del año por primera vez en las costas del Nique Cruz del Eje Habrá sorteos Servicio de Buffet Te Esperamos Organiza Subcomisión de Pesca Club Unión Huerta Grande Auspicia BIC Distribuidor Mayorista en Villa Carlos Paz Sarmiento 286 en La Falda Román de Esa 781 Tiempo Libre Boulevard Las Flores 555 en Villa Yardino Auspicia Municipalidad de Huerta Grande Oh, 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 oh Gracias.